El Norte de la Norte 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 ¿Qué pasa? Escóndame porque me quiere matar Vení para acá, pendejo Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa, flaco? No Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes solo, compañero Y aunque nos falte el dinero Tengo un sueño que llevar Nube baja De febrero Que llueva fuerte Y el calor puedo provocar Pecho duro Compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me dejes mal, naga, sonero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes solo, compañero Vieja, la cosa no es con vos Hagamos la corta Que salga el pibe y todo bien Vamos, vamos, vamos ¿Qué estás diciendo? Yo tengo la trompada prohibida, viejo ¿Por qué no te vas a tu casa Tomando una leche Y dormí una siesta Y quedá tranquilo? Te dan los tortazos, vos no estás, eh El pendejo no se la va a llevar de arriba Con mi hermanita no se mete nadie ¿De qué habla? No, no, si... ¿De qué? No, porque... Yo no fui a hablar de tu hermano ¿Qué? ¿Qué quiere decir que te estuvo buscando? Que es una trola No, para, marco Vení, vení, salí a la calle Vení que te hicieron la cara de dedo, cagón Vení, vení Andá, andá para allá Andá para allá Andá para allá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vení, vení, yo necesitaba verlo hoy ¿Tardará mucho? No sé yo dónde andas Por ahí dando vueltas con el auto, no sé ¿Que no andan bien? Bien No andamos Ni bien ni mal, no andamos Emilia ¿Por qué no vas a hacer terapia? Vos No te rías, de verdad Pero, mirá, yo te voy a estar agradecida a vos toda la vida Si vos me lo recomendaste, no sabés De verdad, te hace bien No, no, no Este tipo Horacio es bárbaro No, esa no va conmigo, no Ella no cambió más ¿Cómo no va con vos? No, no, el que nace barrigón ya Y a mi edad yo no cambio Pero no deja Todos cambiamos, mal que nos pese, cambiamos Yo no Vos cambiaste, cambiaste hace un año ¿Yo? Sí, cuando yo te conocí ¿Qué? Era mucho más terca que ahora No me digas que no Voy a ir más lejos este tema con Sandra ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿La estás acompañando? ¿La estás ayudando a pesar de que te sentís como te sentís? Sí, pero no me quedó más remedio Pero aún no te quedó más remedio Pero en otro momento, aunque no te quedara más remedio Hubieras terminado a las patadas Roxy, Roxy, me tenés que ayudar Alejo está en un quilombo ¿Qué pasó? No sé, salimos de casa y una moto con dos grandotes lo seguían ¿Quién? ¿Dónde está? No sé dónde está, yo vi todo eso y te vine a buscar Ay, anda, agarrate el taxi No te preocupes, que debe andar por el barrio Tranquila, tranquila Vamos, vamos Viejo, viejo A ver, ahora viene la ambulancia, voy a llamar a la ambulancia ¿Cómo estás Alejo? Alejo, Alejo, ¿estás bien? Sí Abrime los ojos, abrime los ojos, por favor Te pido por favor, por el nieto, por el nieto, por favor Papi Papi Amigo Ey Roxy Roxy ¿Eh? Roxy Dale Vamos Sí Loli, ¿sabes qué ocurre? Que tuve un pequeño percance ¿Qué hiciste? Shhh Tuve un pequeño percance Porque la vez pasada fui a una peluquería para tratar de rejuvenecerme un poco Y parece que la calidad de la tintura no era muy buena Bueno Loli, ¿no habrá un poquito de algún digestivo, algún uvaso? Por las milanesas Por las milanesas Y sí, debe ser por un tecito aunque sea No, ahora no tengo, vamos a la escuela ¿Me conseguiste los sobres que te pedí? Sí, toma Ah, bárbaro, bárbaro ¿Qué haces? Vamos No, no, sí, sí Tomá, esto es para vos, mi vida Tomá ¿Qué es? Te juro que voy a estar eternamente... Para Loli con... No entiendo tu letra Ah, con todo mi amor Bueno, gracias, pero lo voy a leer después porque ahora tengo que ir a la escuela Vos sabés, cuando yo iba a la escuela a veces llegaba tarde también Sí, pero yo no llego tarde como vos No, no, había un portero que se llamaba Remigio ¿Vamos? Y la directora... Sí, sí, vamos No lo veo, no lo veo ¿Dónde se metió este pibe? No sé, no sé Atendé, atendé, atendé el teléfono Hola Alejo, Alejo Che, ¿te podés saber dónde salió? ¿Quién, Juan? Sí, Juan Vecino No, vecino Sí Tengan cuidado que me tengan en el departamento Eso me encanta Yo llegué, estaba la puerta abierta, está muy jodida la mano en la calle ¿Estamos haciendo mudanza? ¿Qué querés que tengamos la puerta cerrada, Conso? Yo te lo digo para que tengan cuidado Tenemos que poner una falta nuestra acá Cuidada Permiso Permiso, eh A ver Uy, no No, bueno, no, no Está re bueno Me encanta Me encanta Bueno, hay que ver dónde va, ¿no? Porque puede ir acá No, en esa No, porque acá es donde más se ve Vos entrás así, taca, taca, taca Tenés razón Es bueno, me parece... Vamos a llevar por allá Vamos a probarlo, ¿no? Después total se cambia, no hay... Yo de dónde hago Cuidado A ver Qué buenos los colores ¿Les gusta en serio? No me están jodiendo, ¿no? No, no Sí ¿Para qué lado? Hace mucho que pintás vos Sí, desde siempre, en el estudio hace seis años, pero pintar pinto... Desde chico Acá en esta pared va abajo Bueno, bueno ¿Ya nos levantamos y a ver si lo vemos? Sí, puede A ver si combina Sí, por ahí abajo Yo me voy a presentar un concurso de cuentos, te conté, ¿no Sandra? Ah, buenísimo Ahí queda, a ver, déjenme hablar A lo medio, ¿sos escritor vos? Uy, qué bueno ¿Sí? ¿Hace mucho? ¿O sos? También escribimos No, no sé ¿Sabés qué? Lo cual, ¿sabés qué? Yo estaba pensando Que lo vas a necesitar Porque mirá si lo tenés que exponer en algún momento ¡Ay, mi dedo! Guarda ¿No? No, no, no Chicas, quiero que esto quede... Es una muestra, sí, de lo encantado que estoy Con respecto a su llegada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta Me encanta Bueno, me voy yo Chau, chau Chau, chau ¿Lo colgamos? Dale, dale Váyanme para allá y miren ustedes ¿No me tienen que abrir abajo? Eh, no, tengo reportero Y si no esperan que sale alguien Yo lo tengo Yo lo tengo y ustedes... Esto está para tres o cuatro puntos, te digo ¿Tanto? Bien ¿Sabés cómo? Me duele todo acá Mirá acá alcohol un poquito, ¿te ponen así? Eh, gracias, pan y así Dejaste de broma ¿Qué pasó, viejo? Nada que pasó Que... Me... Me... No sé, vinieron las chicas a... A hablarme El hermano se puso celoso, no sé Ah, perdoname, no Pero vos tenés que elegir mejor a tus amigos, loco, eh No, si no son Menos mal, escuchame A uno lo reventé Pero otro, viste, me agarró a traición Por eso me la dio Si no, minga me la iba a dar Claro, menos mal que estaba usted, pan y así Ah, amigo ¿Sigue doliendo? Mucho Mucho Alejo ¿Qué te pasó? Ay, Dios ¿Qué te pasó? Ay, Dios ¿Quién te agarró? ¿Dónde están? Ay, te duele mucho ¿Por qué te metés en líos todo el tiempo? Por favor Mirá cómo tenés la cara ¿Te duele mucho? ¿Qué pasó, pan y? ¿Qué pasó? Mamá, mirame a mí Nada Pasó nada Un golpe ¿Se lastimó? Nada, pero no pasó nada ¿Le duele? No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal!